dominos pizza es una marca muy reconocida en todo el país por su buen servicio por la buena comida que ellos venden y por las muchas promociones que siempre le dan a su clientela para que vayan a comprar su artículo dominos favorito asimismo este 4 de noviembre en la plaza de toros de tapachula se realizará el primer festival por la paz en la ciudad siendo dominos pizza patrocinador oficial del evento por lo que realizó una caravana de motonetas decoradas con globos como una forma de promover tanto el evento como a la pizzería como tal siendo el recorrido desde la glorieta de bonanza hasta sus instalaciones en plaza cafeto en dicho recorrido más de 20 motonetas tocando el axón se pasearon por las calles de tapachula para exhortar a la población a consumir sus productos anunciar nuevas promociones y darle publicidad al primer festival por la paz que se llevará a cabo en la ciudad para el periódico nos dice de chiapas informó mario pérez